Hoy se realizó en Plaza de Mayo el acto Ni Una Más para exigir políticas efectivas contra los femicidios y condenas ejemplares para los victimarios. En lo que va del año ya son 44 los femicidios y los femicidios vinculados. Hay 44 chicas, 44 mujeres. Detrás de esas 44 mujeres hay mamás, hay papás, hay hermanos, hay primas, primos, amigos. Hay miles de personas que sufren a esa chica, a esa mujer. Entonces necesitamos que nos presten atención porque esto no es 44. Es un país ya que está pidiendo que tomen cartas en el asunto. Para mí es un dolor más grande porque todos los días tenemos una muerte o dos muertes por día. Porque les juré a mi hija el día que cerraron el cajón que iba a hacer justicia por ella. Pero tenemos jueces que son incapaces, son incapaces jueces y todo el poder judicial debe nuestro dolor. El femicidio de Úrsula Bahillo se sumó lamentablemente a esta triste lista y motivó que las familias salgan a pedir urgentemente que se tomen medidas. La verdad que esto se podía haber evitado. Si nos hicieran un poquito de caso el gobierno, el Estado continuamente. Fue una muerte de esta chiquita, fue una muerte cantada, habiendo policías involucrados. No podemos bajar los brazos. Lo que ocurrió ayer a esta chiquita Úrsula es terrible, no tiene que pasar más. Es angustiante ver que era evitable, era totalmente evitable. Y bueno, que empiecen a aplicar las leyes que están, como la ley Micaela, que evidentemente quedó a la vista de todo, que no se está aplicando. Porque esa gente no puede atender ni un call center, no estar en una comisaría. Necesitamos una sociedad que nos apoye, porque hoy estamos nosotros acá, pero no queremos que haya más familiares de víctimas en esta plaza. El pedido de los familiares es claro. Ni una mujer más víctima de femicidios. Una epidemia que asola al país y ante la cual ningún estamento del Estado quiere hacerse cargo.